vaya mi cotorrita hoy es un día muy especial para ustedes dicen que hoy va a regalar dinero a lo bruto y eso que como como quien va a un cumpleaños y esperamos que su niño que su niño sea el príncipe de este barrio así el más guapo del cantón el más chulo de precios así mérito es así va a ser correcto que sí y ahí está la del glúteo y ahí cayó la pelo gallo ah por eso si ahorita estamos recibiendo de todo también tenemos aquí a niña mirna a la más famosa la tiktokera no hay malo ahorita está platicando con don adán está bien atrasado con don adán vaya y aquí tenemos a niña deis y también muchas gracias también tenemos a la damari la ojo de culebra hay porque no me mandó a mí nada quiero ver lo que dice dice mire jacobito de madrina ajá no ella es la abuela gracias muchas gracias madrina por haberme mandado ese detallazo te lo agradezco y esto también otro esto me dijo que era para usted y para yo me dijo por el amor que me tiene y esa amistad tan hermosa que existen ustedes dos y para mí no y la quiere mucho híjole para ella así que aquí está ya con el encargo que usted me dio vaya no vaya a llorar después puede chillar todo lo que quiera y este es de parte de la niña nubia galán y lo manda con mucho amor galán muchas gracias niña nubia galán le agradezco mucho que dios la bendiga y gracias por este regalito que me le mandó a mi bebé también a mi madrina muchas gracias le agradezco de todo corazón porque ella para mí es una gran persona la verdad es que no tengo palabras para él así que muchas gracias igual que yo y cayó también la abuelita la abuelita Cholca igual que yo doña Norma Arqueta manda este regalo Norma manda dinero y también manda una carta dirigida a mi nieto así que espero que le guste y esa la podemos leer después o como ah en un video ok 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 Guarimosh doña Norma Arqueta vaya noña Norma muchas gracias mía Norma Arqueta que dios la bendiga y la multiplique y patas de pijullo no van a venir no van a venir no van a venir el penanco a la vista dios va y si no me ven en cámara a mi es porque hoy el día de hoy no voy a poder salir ando lastimado un diente que me ando cholco así de que yo no voy a sonreír cuantas veces quiera sonreír me voy a poner la mano así porque vieran que es re bonito ando y andar cholco no se vale es que yo soy una persona tan guapa que matilla se me queda pachito si o no vaya a traerme la mascarilla porque hoy tengo que andar con mascarilla hay todavía también está la yo se lo voy a hacer ajá cayó el depredador con malo con jose a ver eh vaya muchas gracias a Ibaña y a malo también te lo agradezco mucho el corazón ahí va una pachita con una rana a ver vaya le quería dar unos sapos de rana miren va y entonces baja 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 el futbolero es niño mira vaya dale pues hoy va la tatina esta es legal yo le doy con mucho cariño por el color chamada que duele mucho pero le doy con mucho cariño ay que bonita gracias gracias para la próxima vez que sea uno mas grande jajaja no es mucho pero se lo doy con todo jaja me gusta como se están expresando estas niñas ya cuando tengan cuando ya tengan unos 10 años ya se van a querer acompañar porque van a tener mas terapia que una a ver si va y entonces vamos a conocer aquí también a chabelito que esta contento de ver que hoy me vino a ver hola mi amor hola que paso se me va a gustar se me acabo jajaja 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 todavía se acuerda cuando lo hacía sonreir vaya aquí están toditos los invitados pero creo que faltan las Marlenia alguna sorpresa los quiere dar con Henry que no se me haga la loquita hasta allá atrás jajaja 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 verdad que Henry va a venir mas después jajaja va que va a venir Henry no bien algunas sorpresas ya me imagino que alguna jipeta los va a traer por ahí no no ah también allá viene el mas guapo vaya y la señorita la señorita que se me haga presente que se haga presente la niña que paso el saluditos allí para los suscriptores como les dice usted saluditos y muchos besos para todos eso es todo jajaja este bicho no hambre cuando venga a tener unos 10 años va a tener 19 mujeres y 4 hijos hola esto va a ser una mentira de juegos una mentira ah no pero hoy no va a haber mentira hoy hoy se va a tratar de juegos ah de ganar así que de verdad que nos sacamos los volados bien ah sonia y también tenemos que presentar lo que tenemos allá atrás espereme vaya entonces continuamos hay que poner mascarilla uno porque así me voy a reír con más ganas y no vieran que me da pena andar cholco jajaja ando cholco va que si Grisel si va que si bien 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 si ando cholco se me cayó un diente mira aquí ando cholco aquí sonia venga vaya pues entonces le quiero mostrar esto a toditos los suscriptores que todos son muy bienvenidos verdad y están invitados a esta fiesta ajá y así se va a llamar nuestro precioso bebé lian lian este nosotros le pusimos así porque la verdad le gustó el nombre y ya lo dan no es porque lo hayan dicho en comentarios o algo así sino que ya lo habíamos elegido verdad y aquí les voy a mostrar lo que uy quedó quedó quedamos aterrados aquí son miren esta hermosa cunita creo que ya la vieron en un vídeo pero esta cunita la manda gracias a que se espere mi mamá que se espere este el papel está dando por eso pero que explica en el vídeo vaya este vaya este vaya esto lo tenía que lo manda a regalar gracias ahí a Ixel Jurado y Anthony Jurado esa hermosa cunita para lian nuestro lian la verdad es que muchas gracias niñas Ixel y don Anthony Jurado se lo agradezco de todo corazón gracias por apreciarme lo que es a mi bebé se lo agradezco y dios se lo va a multiplicar y el roperito donde me lo tenes hay adentro también lo vamos a ir a mostrar también vaya también este hermoso roperito se lo manda a regalar Nubia Lazo García muchas gracias doña Nubia Lazo García que dios me lo multiplique y la verdad gracias por también apreciar lo que es a mi bebé sí se lo agradezco mucho y dios se lo va a multiplicar vaya y hoy sí vámonos fuimos nos guiando vaya don Mauri va a participar claro que sí eso es todo dios yo soy la ovejita no entonces entonces qué yo asustada anda vaya entonces hoy sí iniciamos lo que venite más lo que vos vas a participar también conmigo bien vénganse vamos a jalarle a una pachita que está ahí vaya hoy sí como fue lo que les dijo que de hoy no hay ahorita les di el papel higiénico para que lo pasen y que todos recorten este lo que tanteen que le mide el estómago recortenlo y al final vamos a hacer esa dinámica ahorita vamos a hacer otro pero ahorita corten el papel y pasen o sea lo que usted pueda tantear y lo guarda allí por si verdad el primer cuadrito para que le salga bien bótelo vaya entonces le gustó la decoración está bonita a mí también la verdad es que me gustó la decoración de la regalación y por eso lo que ella hace ajá a mí también me gustó me gusta el trabajo que ella hace sí a mí también y también porque es bien amable ajá así es y se las recomiendo sí como fue lo que dijo necesito que dos personas se traigan una amiga o un amigo o su hijo o como sea y pasen por favor vay ahí está un Mauri con dinita j j j j j que va a la pareja ok ajá si vay esta otra vay pero los premios qué van a hacer? Por eso Sonia, y los premios que van a hacer? Es que me los saqué Pero no, no voy a tratar de dar tantas vueltas No, solo de... Eso es lo de... Ajá, tranquilo De bailar es más o menos Va, entonces Don Mauri está con todo, ahorita a ganar va? Vaya, participen porque hay bonitos regalos Si no me llevo el premio, por lo menos participé Ah, pues si Vaya, entonces no se pierdan lo que viene Nosotros vamos a regresar en un nuevo video Aquí con lo... Ni se que van a hacer, pero espero que se ponga bonito Muchas bendiciones para todos Bendiciones